El primer adelanto de Youth, una serie creada en relación con el Bangtan Universo o Universo Ficticio de BTS, llegó el último 13 de mayo. La historia de siete jóvenes unidos por el destino fue contada inicialmente en los videoclips de la trilogía HYYH, el momento más bonito de la vida, y también se extiende como concepto transversal a varios MV, álbumes, webtoons y libros, de notes. La producción inició en 2020, sin embargo, fue retrasada por diversos factores. La liberación del teaser luego de años de silencio, da a pensar que pronto habría fecha de estreno para el K-drama Youth. En su adaptación a televisión, la historia de los siete muchachos, originalmente identificados con cada miembro de BTS, se desarrollará en la etapa escolar. El rodaje culminó a fines del 2021, según reportó prensa de Corea del Sur en su momento. El primer adelanto de Youth, una serie creada en relación con el Bangtan Universo o Universo Ficticio de BTS, llegó el último 13 de mayo. La historia de siete jóvenes unidos por el destino fue contada inicialmente en los videoclips de la trilogía HYYH, el momento más bonito de la vida, y también se extiende como concepto transversal a varios MV, álbumes, webtoons y libros, de notes. La producción inició en 2020, sin embargo, fue retrasada por diversos factores. La liberación del teaser luego de años de silencio, da a pensar que pronto habría fecha de estreno para el K-drama Youth. En su adaptación a televisión, la historia de los siete muchachos, originalmente identificados con cada miembro de BTS, se desarrollará en la etapa escolar. El rodaje culminó a fines del 2021, según reportó prensa de Corea del Sur en su momento. No Jong-Yun como Johnny. Tomará el personaje de Suga. Nam Jong-Yun tiene 30 años actualmente. Because This is My First Life, He is Pichometric y Strainers from Hell son algunos títulos en su portafolio previo. AHN J. Ho será José O. Filmó la serie cuando tenía entre 16 y 17 años. AHN ya había grabado roles esporádicos en otros proyectos, que incluían un cameo en la saga de películas Along with the Gods, libro de BTS. Este 2023, BTS sacará un libro de su historia. La publicación llegará en el contexto de su décimo aniversario como grupo, fecha que se celebra el 13 de junio. Aunque aún no sale en circulación, la versión traducida al inglés de esta obra es un bestseller en Amazon.